Noticias Caracol. Una y veinte, gracias por preferirnos para estar bien informados. El gobierno presentó hoy su programa de mejoramiento de viviendas y barrios, casa digna, vida digna. La idea es que más de 600 mil hogares pobres del país se beneficien. Juanita Gómez en Soacha nos cuenta cómo funcionará el programa. Hola, buenas tardes. Este programa va a estar dividido en cuatro ejes. Dos de los principales tienen que ver con la titulación de las viviendas. Esto porque uno de cada tres predios urbanos que existen en Colombia no tienen titulación. El otro eje muy importante tiene que ver con las mejoras y adecuaciones en las viviendas. Esto lo que significa es que cada vez va a haber menos hacinamiento, según lo que ha planteado el gobierno, y también mucho más acceso a los servicios públicos. Acá les explicamos en qué consiste. La idea es beneficiar a más de 600 mil hogares colombianos y así sacar a más de un millón de personas de la pobreza. Entre ellos a víctimas del conflicto, hogares pobres, madres cabeza de familia, comunidades rurales, indígenas y afro. Podamos mejorar integralmente estas viviendas en pisos, en techos, en baños, en cocinas, y adicionalmente en reforzar estructuras básicas de muchas de esas viviendas. Para financiar este programa, que tendrá inversiones por más de 80 mil millones de pesos, el presidente Duque aseguró que el Congreso de la República será clave. Que mejoremos también las condiciones de financiamiento en plazo y en tasa para la adquisición de viviendas, liberando también a la clase media de más recursos. El programa se centra en la transformación de las viviendas y los barrios con 600 mil mejoramientos, entre los cuales están titulación de predios, conexiones intradomiciliarias, acabados y estructura. La adecuación de pisos y de paredes, los reforzamientos estructurales, los baños, las baterías sanitarias. Igualmente, se busca mejorar los entornos y los barrios con parques y vías en zonas como Soacha, Girardot, Pasto, Villa del Rosario, Buenaventura, entre otras. Este gobierno, en menos de 100 días, ha suscrito 16 acuerdos de intención con alcaldes para mejoramiento de barrio. Los hogares también podrán acceder a un subsidio familiar de vivienda de hasta 18 salarios mínimos, es decir, 14 millones de pesos por casa, para mejoramientos. La idea también es que los alcaldes de ahora en adelante, a partir de hoy, se postulen, postulen sus regiones para poder acceder a todos estos beneficios, específicamente en los barrios de sus ciudades. Me despido entonces desde el municipio de Soacha, Juanita Gómez, Noticias Caracol.